Los campesinos de Machetá, en el departamento de Cundinamarca, están denunciando, digamos, unas operaciones que se podrían estar dando allí de manera ilegal, esto en una mina de carbón. Esta alerta se da por la reactivación de la explotación minera de carbón en la vereda Guina, del municipio de Machetá, sin garantías de participación y con incumplimiento de la licencia ambiental. Ojo, hay campanazo de alerta, los campesinos de Machetá estarían denunciando estas posibles operaciones ilegales allí en este bello municipio de Machetá. Pero para esto vamos a saludar a esta hora de la mañana a la doctora Rosa María Mateus, abogada, precisamente, que nos acompaña, del colectivo José Alvear Restrepo. Doctora Rosa María, con los muy buenos días, bienvenida a su casa, el Sistema Informativo Auténtica en Colombia. Muy buenos días, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los oyentes. Bueno, doctora Rosa María, ¿qué conocimiento se tiene sobre estas graves denuncias? ¿Qué sabe usted dónde, precisamente, nos acercamos a este importante tema, doctora Rosa María? Bueno, el colectivo de abogados recibió una solicitud por parte de una comunidad, la comunidad de la vereda de Guina, para poder analizar, pues, este conflicto. Se está solicitando a la Corporación Autónoma de Cundinamarca que tome cartas en el asunto, que se verifique toda la información, que se adelanten las investigaciones pertinentes, pues, lo que señala la comunidad es que en el pasado hubo varios títulos mineros, algunos incluso todavía estarían vigentes, pero con licencias ambientales suspendidas, justamente por el incumplimiento de lo que mandan estos permisos y estas licencias. Entonces, la preocupación de la comunidad es bastante alta, sobre todo atendiendo a múltiples impactos y afectaciones que ellos están viviendo. Reportan muchísimas fincas donde el agua, pues, desapareció porque es minería subterránea, donde hay contaminación de puentes de agua, donde hay, pues, deslizamientos de tierra. Bueno, es de situaciones que nos permiten advertir y en lo posible, pues, exigir a las autoridades ambientales que tomen cartas en el asunto, pues, son ellas las llamadas a escuchar estas denuncias de las comunidades, a poder verificar la información, a poder dar los espacios autónomos que se necesitan con la comunidad previo a que cualquier empresa pretenda ingresar, pues, a la vereda. A pesar de que, por supuesto, estas empresas alegan ser propietarias de fincas, de todas formas hay una situación que convoca a toda la comunidad, pues, a hacer esta denuncia. Pues, aquí estamos en una denuncia muy, pero muy delicada, doctora Rosa María Mateus. Hablemos de qué empresa podría estar allí en esta labor, o sea, cómo está conformado este tema de la minería ilegal o legal o que quieren, digamos, acceder, proceder o están actuando en este momento. ¿Tenemos nombres de alguna empresa, de algún grupo que está adelantando esas labores de minería? Bueno, es que realmente han sido varias empresas las que con el paso del tiempo cambian de razón social, vuelven y se constituyen. Entonces, la que actualmente está haciendo este llamado son empresas, pues, que dicen estar llegando hasta ahora, pero que también dan paso a otras prácticas que también preocupan mucho y es que llegue, por ejemplo, la minería ilegal y no se tenga, pues, esos permisos y no se cuente como con la mirada de las autoridades ambientales. Entonces, estoy verificando el nombre de la última empresa que las comunidades reportan y ya en un minuto se los, les puedo dar el nombre. Esta denuncia, dice usted, ¿quién es el receptor? ¿Es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR? ¿Quién más? ¿Estaría la ANLA? ¿A qué más estamentos se eleva precisamente esta denuncia? ¿Y ya hay oídos en alguno de estos estamentos, doctora Rosa María Mateus? Bueno, en este momento, quien tiene que hacer la verificación y quien expide esa licencia ambiental es la Corporación Autónoma de Cundinamarca, porque a pesar de que es una gran mina, ¿no? Si uno ve todos los títulos juntos, es gran minería. Pero la práctica que suelen llevar a cabo es dividir los títulos, dividen las licencias y, por lo tanto, no pasa a la autoridad nacional, sino está en manos de la Corporación Autónoma de Cundinamarca hacer el seguimiento, la verificación, y, por supuesto, si tenía licencias suspendidas, tomar cartas en el asunto definitivamente. Este proceso, digamos, a partir de las denuncias, ustedes van a hacer el acompañamiento a esta comunidad campesina, a esta vereda, quienes tengan más denuncias y digan, oiga, pero escuchamos a la doctora Rosa María Mateus hablar de Macheta, pero es que aquí en mi otra vereda también está pasando lo mismo. ¿Pueden acudir a ustedes? ¿Cómo se adelantan precisamente este acercamiento? Bueno, el colectivo abogado sí actúa a solicitud de parte y, bueno, la idea es poder, en lo posible, pues acompañar a las comunidades que están en estos procesos de denuncia y que no cuentan con las herramientas suficientes, pero lo más grave es que hay una necesidad de acompañamiento porque las comunidades se encuentran con que las autoridades locales, las autoridades que deberían estar, pues justamente garantizando sus derechos en muchas ocasiones, no encuentran esas respuestas efectivas. Nosotros, por supuesto, somos una organización defensora de derechos humanos, del ambiente y el territorio, con unas capacidades mínimas frente a la multiplicidad de conflictos socioambientales que se están presentando en el país, pero también es nuestro deber, es nuestro sentir de que estas comunidades merecen apoyo para por lo menos tener las rutas que corresponden, porque hemos visto también cómo engañan a las comunidades, cómo les afirman cosas que no son ciertas, cómo incluso hay una situación de amenaza y de riesgos frente a lo que es un amedrantamiento, amenazan con que los van a denunciar penalmente si no los dejan entrar al territorio, que les tienen identificados los bienes, hubo también en esta vereda en particular ya algunas situaciones que van escalando ese conflicto socioambiental justamente por un mal tratamiento también de parte de las entidades estatales y pues eso es lamentable, pero pues es lo que se está presentando en el país. Es increíble como en un momento en el que en el mundo se está hablando de descarbonización, aquí en Colombia se insiste en la minería y eso es una falta de conciencia, es una falta de realmente ver la cantidad de problemas que le quedan a un territorio después que hay minería, cuando realmente deberían ser territorios dedicados a lo que históricamente han sido, a la agricultura, a proteger el agua, a que las comunidades campesinas tengan los apoyos que se requieren para que no caigan en manos de estas necesidades de entrar en negocios que finalmente lo que hacen es afectar sus tierras y luego es mayor el costo que lo que se recibe. Claro, doctora Rosa María Mateus Cajara, que es precisamente quien nos acompaña en esta mañana, ahí en nuestra emisión de Facebook tenemos las imágenes de la afectación, remoción en masa, uno de los eventos que se ha presentado precisamente a la intervención de esta acción de minería en este sector del municipio de Machetá, nos hablaba también la doctora Rosa María Mateus sobre la falta o la afectación a los recursos hídricos en este municipio. Pues doctora Rosa María, la vamos a estar molestando, inquietando, porque de verdad que Cundinamarca está en el corazón del sistema informativo auténtica y vamos a estar muy pendientes de este tema. ¿Qué respuesta brinda la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR? El doctor Alfred Ballesteros, que en el recorrido donde lo tuvimos acompañando en estas 28 mesas, fue muy directo frente a este tema, pero vamos a ver qué respuesta tenemos. Doctora Rosa María Mateus, gracias por acompañarnos en esta mañana y en esta grave denuncia. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. De todas formas, la empresa que en este momento está queriendo explotar y que ellos señalan que tienen la licencia, pero que realmente a las comunidades como terceros intervinientes no se les ha notificado, es la empresa Colzuminer. Les agradezco muchísimo por el espacio, por la atención a estos temas que son de real importancia para la gente. Señores, la doctora Rosa María Mateus Cajara, y que nos acompañan esta mañana, grave denuncia de la afectación en esta región cundinamarquesa y, como ella lo destaca, la empresa que en este momento estaría allí, en esa participación, Colzuminer, que está en el municipio de Macheta. Este es el...